El pasaje bíblico de hoy. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo. En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Yerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿algún ave se ha preguntado por qué o para qué vive? Si es cristiano, si en verdad ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y corre la buena carrera de la fe hacia el reino de los cielos, no debería serle difícil ni complicado responder a esta pregunta. Los que han escuchado y han entendido la serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz o han leído el libro, podrán responder a este interrogante sin ningún problema. La verdadera finalidad de nuestra vida en esta tierra es prepararnos para llegar al reino de los cielos y vivir por la eternidad en el espacio de amor de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, es para recuperar la imagen, el valor y el carácter que el hombre perdió a raíz de la desobediencia de Adán. Los que no creen en Dios ni en el Señor difícilmente podrán responder a esta pregunta. Muchos filósofos han intentado develar este interrogante. ¿Quiénes somos y por qué existimos? Se han elucubrado numerosas teorías filosóficas para explicar el propósito de la existencia del hombre y resolver esta incógnita. ¿Habrá vida después de esta vida? Durante siglos se han esbozado toda clase de conjeturas y suposiciones especulando sobre este tema. Y es porque Dios ha puesto ese anhelo de eternidad en el corazón del ser humano. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, enfatiza todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, a pesar de todo el conocimiento científico alcanzado y el desarrollo tecnológico al que ha llegado, el ser humano no puede hallar por sí solo la respuesta a este enigma. Y es porque el hombre que vive en este mundo físico tridimensional no puede entender ni concebir la idea de la eternidad. Únicamente si cree en este Dios creador podrá comprender lo que Dios le dice sobre esto. Esta serie de mensajes titulada Espíritu al mi cuerpo les dará una clara y a la vez detallada explicación del significado y el propósito de su existencia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que llegue a entender el verdadero valor que tiene su vida para Dios y así viva una vida digna de un hijo y una hija de Dios. Hermanos, hoy continuaremos hablando del alma. ¿Qué tal si primero recordamos qué es el alma? Alma es el término que abarca en forma general la función de la memoria en el cerebro del ser humano, todo lo que graba durante su vida en ese dispositivo y el proceso por el que recupera la información guardada con un determinado fin. Esto es la facultad de pensar. También hemos visto la forma en la que debe funcionar el alma. Hemos explicado que al ver, oír, memorizar o recordar algo con un determinado fin, deberá hacerlo siguiendo un patrón de pensamiento positivo y bueno, es decir, correcto ante Dios. Bien, hasta ahora hemos visto la parte que corresponde al cuerpo y al alma. A partir de la próxima prédica entraremos a la parte medular o al meollo de esta serie y es el aspecto referido al espíritu. Pero antes hay algo que debo mencionar. Me refiero a la diferencia que hay entre el ser humano y el animal. El ser humano consiste en espíritu, alma y cuerpo. Una pregunta, ¿los animales también tienen espíritu, alma y cuerpo? Cuando el ser humano muere, esto es, cuando su cuerpo visible o físico perece, su espíritu y su alma irán, sea al cielo o al infierno. ¿Acaso en los animales sucede lo mismo? Los que creen en el darwinismo afirman que el ancestro o el origen de todas las cosas, de todos los seres vivos, vino de una sola cosa. Un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo en una forma de vida más compleja. Sin embargo, tanto el evolucionismo como el darwinismo no dicen de dónde vino ese organismo simple que tiene vida. Si esto fuese cierto, entonces el ser humano y los animales no serían diferentes. No obstante, a través de esta serie de prédicas, podrá fácilmente comprobar que esa afirmación es total y completamente falsa. Y es muy sencillo probarlo. El ser humano y el animal tienen diferente origen y composición. El hombre consiste en espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es el factor o el elemento determinante en el ser humano. Es el que tiene dominio sobre todo su ser. El alma debe estar subordinada al espíritu, y el cuerpo es el lugar o el espacio donde habitan el espíritu y el alma. A ver, la mayoría de ustedes viven con su familia en la misma casa. Pregunto, ¿qué es lo más importante, la familia o la casa? Claro, es la familia. Nadie cambiaría su familia por una casa. La casa, como todo objeto material, se deteriorará con el paso del tiempo. Ahora bien, usted solo tiene una vida. Podrá comprar una casa nueva, pero no podrá comprar una nueva vida. No podrá comprar más tiempo de vida por más dinero que tenga. Por eso, la parte más importante del ser humano es el espíritu. El espíritu del hombre nunca se extingue. El cuerpo, reitero, es la casa, por decirlo así, en la que habitan el espíritu y el alma del ser humano. A pesar que el cuerpo perezca, el espíritu jamás se extinguirá. Igualmente, el alma que está unida al espíritu permanecerá para siempre. Si tiene conciencia de su ser, es decir, si sabe que tiene espíritu, alma y cuerpo, entenderá que tanto su espíritu y su alma deben prosperar. Esto es, deben crecer y tener dominio sobre su parte corporal. Sin embargo, la gente comúnmente cree que el cuerpo es lo más importante en su vida y procura mantenerlo en forma y sano. Para la mayoría, eso es lo más significativo. Se compran ropa de marca y renuevan su vestuario regularmente. Van a los mejores gimnasios, pero no se preocupan de su ser interno que permanece lleno de suciedad. Hay quienes consumen solo alimentos balanceados y orgánicos que no contienen grasas ni otro elemento dañino para la salud. Creen que lo más importante es su cuerpo. No tienen clara conciencia que su espíritu y su alma deben igualmente prosperar. Es decir, deben también estar sanos y saludables. Incluso si se esfuerzan por mantener en línea su cuerpo, no lo podrán hacer eternamente. Hermanos, cuando Dios creó a los animales, no les sopló aliento de vida tal cual lo hizo con el hombre. Por eso, los animales no tienen espíritu, sino únicamente alma y cuerpo. Los animales, las aves, etcétera, fueron formados del polvo de la tierra y a ella volverán. Tanto su alma y su cuerpo volverán al polvo. No obstante, el ser humano sí tiene espíritu porque Dios sopló el aliento de vida en él. Y si es hijo de Dios, ese espíritu irá al cielo. Los animales, y aquí incluyo a los peces, aves, etcétera, volverán al polvo y ahí acabará su existencia. Ahora bien, los animales también tienen cerebro. Accionan y viven de acuerdo a sus instintos y a lo que graban en su cerebro. ¿O acaso cree que los animales no son inteligentes? La cognición animal es el estudio de las capacidades mentales de los animales. Se refiere al proceso por el que un animal recibe información de su entorno a través de sus instintos y la procesa. A esto se le denomina inteligencia animal. Hermano, si entrena bien a un perro, incluso llegará a distinguir números y aprenderá trucos realmente espectaculares. Los animales viven siguiendo sus instintos y la información que reciben de su entorno que han grabado en su cerebro a través de sus sentidos. Y cuando mueren, su cuerpo perece y su alma también se extingue. En la medida en que sus células cerebrales mueren y se extinguen, lo acumulado en la memoria, en el cerebro, también desaparecerá y su alma dejará de funcionar. Volverán a la nada. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21, menciona, ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Este pasaje claramente señala la distinción que hay entre el hombre y el animal. Aquí, cuando menciona que el espíritu de los animales baja al fondo de la tierra, tiene un significado especial. Brevemente, cuando la Biblia menciona que el alma va abajo a la tierra, se refiere al Hades y al infierno. Ahora bien, esta es una metáfora. A pesar que el alma de los animales y aves se extingue, aún así tendrá este significado o alcance. En otras palabras, cuando Dios envíe a Lucifer al infierno, recibirá un castigo indescriptible. Se asemejará a la presión que infinidad de almas, de animales y aves ejercerán sobre el maligno. Los que vayan al lago de fuego, al menos podrán moverse cuando sientan el terrible dolor del calor del fuego eterno. Sin embargo, los que vayan al lago de azufre, no podrán ni siquiera moverse. No obstante, Dios castigará a Lucifer aún con más severidad. No podrá moverse ni gritar. El dolor que sentirá será indecible. Repito el pasaje de esta traducción en lenguaje actual. Lo cierto es que nadie sabe si el espíritu del hombre sube a las alturas, ni tampoco si el espíritu de los animales baja al fondo de la tierra. Ahora bien, los que no conocen esta diferencia se lamentan y lloran cuando muere su mascota porque creen que van a ir al infierno. Pero eso no es así. De hecho, en algunos casos no lloran por el animal que ha muerto, sino por la pena que sienten o por el perjuicio que eso les puede ocasionar. Por ejemplo, si usted se pone en el lugar de una vaca o de un buey que lo usan para labrar un campo de cultivo en una granja, una vez que muere se sentirá aliviado. Ya no tendrá que trabajar tan duro ni soportar los latigazos que su dueño le propina para arar la tierra. Ahora, actualmente ya no se hará a los campos de esa manera, pero antaño se hacía así. El granjero enganchaba el bueyo la vaca al arado y los golpeaba con un palo o cincho para que jalaran el arado y abrieran el surco para sembrar las semillas. A veces lo hacía sentado en una especie de coche enganchado al arado, pero los golpeaba para que pudieran jalar el arado. De cualquier forma, si se pone en el lugar del buey o de la vaca, sería mejor morir para ya no seguir recibiendo esos golpes ni tener que trabajar tanto. No obstante, desde el punto de vista del propietario, eso representaría un gran perjuicio, no solo económico, sino también para su salud, porque él mismo tendría que jalar el arado. Incluso en el caso de las mascotas, sea perros o gatos, cuando mueren, eso marca el fin de sus vidas. Solo eso, dejan de existir. Eso es todo para ellos. Ya no tendrán más dolor ni lamento. Sin embargo, el dueño se sentirá triste porque el animal a quien ha amado ya no estará más con él. Hay quienes piensan que el animal siente miedo al morir tal cual lo tiene el ser humano. Una pregunta. ¿Una muñeca sentirá dolor si al caerse se le rompe el brazo? ¡Claro que no! No sentirá dolor alguno. No obstante, la niñita pensará que sí le habrá dolido porque creerá que la muñeca puede sentir dolor tal como ella lo siente. Es lo mismo con los animales. Desde luego, los animales tienen vida, sienten dolor y temor. Tienen esas funciones que se originan en su alma, por lo que igualmente recuerdan el amor de sus amos. En ocasiones mostrarán esa parte afectiva de gozo o tristeza. Sin embargo, esas reacciones tendrán cierto límite. Luego que los animales nacen, aprenden a vivir por instinto. Comen cuando tienen hambre, duermen cuando están cansados, se reproducen en sus periodos de celo y al final mueren. A pesar, reitero, que tienen esas funciones que vienen de su parte almática, éstas se circunscriben únicamente a su forma instintiva de vida. No tienen conciencia del valor de la vida ni intentan responder al significado o propósito de su existencia. Incluso los delfines y chimpancés que tienen un alto grado de inteligencia no tienen temor de Dios ni piensan en lo que les pasará luego de morir. Por cierto, aún los animales instintivamente le tienen miedo a la muerte. Si alguien intenta matarlos, huirán. Y si sienten algún peligro, se defenderán o sentirán temor. No obstante, esto solo sucederá si se sienten en peligro. Si el eventual riesgo pasa, el temor a la muerte igualmente desaparecerá. Pero, ¿qué sucede en el caso del ser humano? A diferencia de los animales, el hombre no solo se limita a pensar en lo que necesita para sobrevivir. Es decir, las funciones de su alma no se delimitarán únicamente a este aspecto primario o simple de la supervivencia. El funcionamiento de su alma será mucho más complejo. Se plantearán metas mucho más significativas y valiosas. Esto es, que trascienden el simple hecho de comer y sobrevivir. Los animales no tienen estas funciones en su alma porque no tienen espíritu. Si fuese así, los búfalos, por ejemplo, en África, sabrían que si se mantuvieran juntos en manada, no deberían tenerles miedo a los leones. Y es que, para un león, no le es fácil vencer uno a uno a un búfalo. Más bien, deben ser dos o tres leones juntos para atrapar a un búfalo. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces los búfalos son presa de los leones? Es porque apenas ven a un león, huyen de miedo. Sin embargo, si se mantuvieran juntos y unidos formando un círculo, los leones jamás se atreverían a atacarlos. Los largos cuernos de los búfalos los mantendrían alejados. Y si llegaran a herir a un león, difícilmente podría sanar de esas heridas tan graves y moriría. Por eso, los leones atacan a los búfalos, no de frente, sino por la espalda, a fin de evitar sus filudos cuernos. Repito, si los búfalos tuvieran conciencia, es decir, si la función de su alma estuviera más desarrollada, permanecerían unidos y no serían presa fácil de los leones. No obstante, no lo podrán hacer porque no tienen espíritu. Por eso, cada vez que ven un león, corren despavoridos de miedo. Volviendo a la prédica, con el desarrollo de la civilización, el ser humano trató, por medio de diversas corrientes filosóficas, así como de la religión, trató, repito, de darle significado y valor a la vida. Ahora bien, no solo en este aspecto difiere el ser humano del animal, también el miedo a la muerte o a morir es diferente en el animal y en el hombre. El ser humano le teme al dolor y no solo a la muerte, le tiene miedo a la muerte en sí misma y más aún a lo que le vendrá después de la muerte. Por eso, procura aferrarse a la vida incluso si aún no corre peligro alguno de morir. Tal como cuenta la historia de un emperador chino que trató de hallar la fuente de la juventud a través de ciertas hierbas o plantas que ralentizaran, es decir, hicieran más lento el proceso de envejecimiento, hoy en día la mayoría cuida su salud a fin de prolongar lo más posible sus años de vida. Sin embargo, en cuanto se dan cuenta de su mortalidad, es decir, de la proximidad de la muerte, sufren más psicológica que físicamente. Por ejemplo, digamos que a alguien que está hospitalizado se le ha diagnosticado cáncer avanzado en todo el cuerpo y los médicos le han dicho que le quedan solo unos pocos meses de vida. En esa circunstancia, la mayoría, a pesar de haber estado viviendo una vida normal, a partir de ese momento su apariencia comenzará a deteriorarse enormemente y no será debido a que la enfermedad haya recrudecido o que los síntomas hayan empeorado. Más bien será por el terror y la desesperanza que sienten, porque en poco tiempo, indefectiblemente morirán, perderán toda fuerza de voluntad y caerán en una profunda depresión. Sucede lo mismo con aquellos que han sido sentenciados a la pena capital, es decir, a la pena de muerte. Cada día que se acerca más el día de su ejecución, su temor y pavor se irá acrecentando. El dolor de la ejecución en sí mismo será solo un instante. No obstante, el sufrimiento mental provocado por el temor a morir será mucho más grande que el sufrimiento físico. En el tiempo de la Revolución Francesa, dice la historia que el cabello de la reina María Antonieta, luego de ser sentenciada a la guillotina y mientras esperaba en prisión el día de su ejecución, en solo un par de días se encaneció de tal manera que nadie la podía reconocer. La angustia mental causada por el terror a enfrentar la muerte fue tal que su cabello se encaneció en cuestión de horas. Hermanos, la razón por la que el alma reacciona de esa manera tan compleja ante el temor de la muerte es porque, aparte del alma y del cuerpo, el ser humano tiene espíritu. Y como tiene espíritu, sentirá o percibirá por instinto o por mera intuición que hay un mundo más allá de este mundo físico y material. Les cuento algo. Cuando en este país aún no había llegado el cristianismo y no se conocía a Dios ni al Señor Jesucristo, los abuelos o las personas mayores, de alguna u otra forma, reconocían la existencia de un ser supremo todopoderoso. Por eso, cuando llovía, usaban expresiones de mucho respeto al dirigirse a Dios. ¿Saben por qué lo hacían? Porque creían que Dios era quien enviaba la lluvia y tenían temor reverencial de ese ser supremo. Sin embargo, hoy en día ya no se habla a Dios ni de Dios con ese respeto. El hombre ha rebajado a Dios a su nivel. Ya no es el diálogo entre el Creador y la creación, sino entre dos iguales. Por eso, en el pasado, a pesar que no habían escuchado el Evangelio y no conocían, a este Dios vivo, hubo quienes reconocieron su existencia y se esforzaron por vivir una vida buena y correcta. No obstante, hay quienes no aceptan la existencia de Dios ni del cielo ni del infierno y se atreven a afirmar que si uno muere, ahí termina todo. Sin embargo, a la hora de enfrentar la muerte, instintivamente sentirán pavor y terror. Ahora bien, hay quienes por vivir en una depresión crónica o en la desesperanza de la pobreza extrema, dicen que preferirían morir antes de continuar viviendo. Sin embargo, aunque digan de labios para afuera que quieren morir, al enfrentar ese momento decisivo, tratarán de cualquier forma de mantenerse con vida. Cierto es que hay casos en los que aquellos que han caído en lo más profundo de la depresión o que son poseídos por demonios suicidas o por espíritus malignos, se rinden y pierden todo ánimo por vivir y todo temor a la muerte. No obstante, a pesar que alguien no cree en Dios, si tiene un mínimo instinto de supervivencia, procurará aferrarse a la vida. Les doy un ejemplo. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés conocido por ser uno de los principales representantes del periodo de la Ilustración en el siglo XVIII, etapa que enfatizó el poder de la razón y de la ciencia. Fue conocido como un filósofo ateo. Muchos historiadores consideran a Voltaire un antirreligioso. Algunos dicen que Voltaire no creía en el cielo ni en el infierno. Escribió varios libros con tinte claramente anticlerical. Afirmaba que en 50 años toda religión desaparecería. Sin embargo, según cuenta la historia, en su lecho de muerte se arrepintió de su falta de fe en Dios. Incluso hay quienes afirman que llegó a decir que tenía temor de ir al infierno, que daría todo lo que tenía si pudiera vivir seis meses más y que mejor le hubiera sido no haber nacido. Se imaginan, hermanos, un connotado filósofo que en ese momento decisivo tuvo que enfrentar la gran interrogante de saber si había vida después de esta vida. Hermanos, la mayoría de los inconversos o de los que no tienen la completa seguridad de ser salvos tendrán pánico al momento de enfrentar la muerte. ¿Saben por qué? Porque justo antes de la muerte abrirán sus ojos espirituales y verán que los mensajeros del infierno vienen para llevar su alma al averno. Sabrán en ese momento que en verdad hay un cielo y un infierno. Un dato que le puede resultar más que interesante y revelador es que la casa donde Voltaire vivió y donde, se supone, escribió varias de sus obras anticristianas, ahora es sede de una editorial donde hay biblias en diversos idiomas. Hermano, la palabra de nuestro Dios está viva y obra en margen de cualquier oposición. Supera todo obstáculo y aún hoy en día la Biblia es el libro más difundido en el mundo entero. Un caso parecido al de Voltaire es del autor de la novela Ben Hur, Lewis Wallace. También se oponía a Dios. No creía en un ser supremo y odiaba a los cristianos. Así que, un buen día comenzó a investigar todo acerca del Señor Jesús y comprobó que todo era cierto, que realmente había existido. Continuó investigando y recopilando material con el objetivo de desacreditar la figura del Señor. Pero el resultado fue todo lo contrario. Al final, entendió que el Señor Jesús en verdad existió y que es el Hijo de Dios. Esa revelación cambió su forma de pensar y escribió su más grande obra titulada Ben Hur, una historia de Cristo. Esta historia ha sido llevada a la pantalla grande en diversas ocasiones y en diferentes épocas. Se imaginan hermanos, se dedicó a investigar del Señor Jesús para desacreditarlo y al final tuvo un encuentro personal con el Salvador, la revelación misma de la Deidad del Señor. En otras palabras, a través de sus estudios en documentos de la época, Wallace, quien antes había sido incrédulo, llegó a la conclusión que realmente Jesús de Nazaret existió y que es el Hijo. Hijo eterno eterno de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, hasta ahora hemos visto la diferencia entre el ser humano y los animales en términos de espíritu, alma y cuerpo. Los animales no tienen espíritu. Por eso, una vez que su cuerpo perece, su alma se extingue. Ahora bien, en los animales las funciones del alma operan en un nivel menor que en el del ser humano. Más bien, en los animales su parte almática acciona en base a su instinto de supervivencia. No sé si alguna vez ha escuchado historias de terror que cuentan de animales que vuelven de la muerte para vengarse de sus amos por haberlos maltratado. Cuando era niño, la gente decía que si se mataba una serpiente, se la debía colgar en un lugar alto para que no tocara el piso. La creencia popular decía que si la serpiente volvía a tocar el suelo, podía revivir y vengarse de aquel que la había matado. Incluso en Corea, en algunos textos escolares de aquella época, había historias de serpientes. Y también la hemos escuchado de nuestros padres, abuelos y personas mayores. Creíamos en esas fábulas y cada vez que veíamos una serpiente, la queríamos matar. Ahora siento pena de matar incluso una mosca. Les cuento algo. El martes pasado, estando en el baño de la casa de oración, una cucarachita entró. ¿Y saben lo que hice? Le pedí que se fuera del baño. Pero no lo hizo. Se quedó mirándome. Pude haberle echado agua y viviendo para matarla. No obstante, no pude hacerlo. Así que no me quedó otra alternativa que continuar haciendo lo que estaba haciendo en compañía de esa amable cucarachita. Ustedes saben que aún las cucarachas son seres vivos. Antes, apenas veía a una serpiente, iba tras de ella para matarla. No mataba pollos o gallinas, únicamente serpientes. No obstante, luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, comprendí que en mi propia naturaleza, es decir, en mi alma, estaba hacendrado ese sentimiento de odio que me impulsaba a matar serpientes. La serpiente había tentado a Eva y a Adán para desobedecer a Dios y debido a ese engaño, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Me di cuenta que en mi naturaleza estaba sembrado el odio hacia las serpientes. Por eso, de niño, las perseguía para matarlas. Los amigos con los que yo solía jugar también lo hacían y las colgábamos muy alto en los árboles o en los postes. Y lo hacíamos lo más alto posible porque creíamos que si caían o tocaban otra vez el suelo, volverían a la vida y se vengarían de todos nosotros. ¿Y saben lo que hacíamos? Luego de un par de días, volvíamos al lugar para ver si todavía estaban colgadas. Una vez que ya solo quedaba su piel, nos quedábamos tranquilos. Sin embargo, si alguien las quitaba del lugar donde las habíamos colgado, nos poníamos nerviosos. Decían que una vez que revivían, las serpientes se escondían detrás de las macetas en los patios de las casas para vengarse de los que las habían matado. Así que ya se imaginarán que no nos acercábamos a ninguna maceta. Hermanos, por favor, no asusten a sus hijos con esas historias de terror. Si no lo hacen, crecerán seguros, sin temores ocultos. No es bueno para ellos. También hay quienes creen que los gatos negros traen mala suerte. Si comprende el mensaje de hoy, podrá ver que esas son simples historietas sin fundamento alguno. Luego de morir, el alma de los animales simplemente desaparece juntamente con su cuerpo. Por eso ya no pueden dañar. Además, sin importar el tiempo que transcurra, los animales jamás evolucionarán y llegarán a tener espíritu. Dios le ha dado de su espíritu únicamente al ser humano. Por eso Adán llegó a ser señor de toda la creación. Ahora bien, debo recalcar algo. Y es que, hoy en día, el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano no son los mismos que cuando Dios creó a Adán. Antes de la desobediencia del primer hombre, su espíritu era el que regía y tenía dominio sobre el alma y el cuerpo. No obstante, después de que Adán pecara, su espíritu murió. Es decir, dejó de estar activo. No desapareció. Dejó, repito, de tener actividad espiritual. Era una muerte espiritual porque luego de la muerte física, tanto el alma como el espíritu irían al infierno por la eternidad. En ese momento, es decir, luego del pecado, ya sin la presencia activa del espíritu, el alma tomó el rol rector del ser humano. No solo sobre su cuerpo, sino sobre todo su ser. Hace mucho tiempo, cuando la división de clases era aún más notoria, había una clara diferencia entre la clase noble y los plebeyos o siervos. Una pregunta. ¿Usted cree que una casa o un reino podría mantenerse firme si el siervo rige sobre el amo? ¡Claro que no! Caería rápidamente en el caos y el desorden. El amo debe desempeñar el papel de señor y el siervo debe obedecer. Ese es el orden natural. Así la casa se mantendrá firme y funcionará bien. Si ese orden se trastoca, la familia caerá en la ruina total. Hermano, el espíritu debe desempeñar el papel rector en el ser humano. Sin embargo, a raíz de la desobediencia de Adán, el alma asumió ese rol de control. Y como tuvo dominio sobre todo su ser, el hombre empezó a perder el valor de ser humano. Es decir, perdió la esencia misma por la cual y para la cual Dios lo había creado. Hermano, el espíritu guiará su alma y cuerpo a vivir por la verdad, de acuerdo al propósito para el cual Dios lo creó. Por el contrario, el alma lo llevará a vivir dando rienda suelta a sus instintos y deseos carnales. Lo llevará al nivel de las bestias siguiendo sus instintos y lujuria. Los jóvenes de hoy en día miran por el Internet la mar de cosas tóxicas y nocivas. Les pido algo, jóvenes. No miren lo que no deben mirar. No oigan lo que no deben oír. Ni hablen lo que no deben hablar. Solamente así podrán llegar al nivel del espíritu y del espíritu perfecto. Si hacen lo contrario, es decir, si ven lo que no deberían ver, si oyen lo que no deberían oír y si hablan lo que no deberían hablar, se quedarán en el nivel carnal y el resultado será la muerte eterna en el infierno. Hermano, usted no sabe en qué momento Dios llamará a su espíritu. No crea que Dios no lo estará mirando cuando se encierra en una cabina o en su cuarto para ver esa basura tóxica de pornografía por el Internet. Nunca podrá escapar a la mirada de Dios. O usted cree que su Padre Celestial se sentirá contento al verlo hacer eso. A pesar que diga que ama a Dios, Él alejará su rostro y su mano de bendición de usted, de su casa, de sus estudios, de su trabajo o negocio. Dios ya no lo verá como su hijo o hija. Y si llama a su espíritu en ese momento, le pregunto, ¿qué cree usted que le pasará? Por favor, jóvenes, mediten en esto. ¿Qué provecho le dará dar rienda suelta a esos bajos instintos? Confundirán su mente. El enemigo lo hará dudar de su identidad y pertenencia. Pondrá en su mente deseos de fornicar, de tener relaciones con personas del mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de aberraciones sexuales. No sabrá quién es, si es hombre o mujer. Pregunto, ¿por qué ve pornografía? ¿Acaso eso le hace bien? Hermano, no sabe la paz que tendrá si se libera de esa clase de ataduras y adicciones. Vea lo bueno. Si tiene tiempo libre, lea la Biblia en vez de intoxicarse con esa inmundicia y así podrá concentrarse en sus estudios. Por eso, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18, menciona, Dije en mi corazón. Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Es decir, Dios lo pone a prueba para que se dé cuenta que sin él no es diferente ni superior a un animal. Así que no ceda ante la tentación y no será semejante a un animal. Reitero, no vea lo que no debe ver. Ni siquiera piensa en hacerlo. ¿Para qué quiere ver lo malo? ¿Saben por qué les digo esto? Porque si se dejan llevar por sus instintos carnales, se harán semejantes a un animal y no serán salvos. Hace algún tiempo prediqué por siete semanas en detalle acerca de la mente adultera. En esa época fue algo muy novedoso entre los jóvenes. Muchos venían a la iglesia para buscar novio o novia. Sin embargo, ahora ya saben que se viene a la iglesia para aprender a vivir una vida de fe, una vida correcta. Vienen para buscar a Dios. No vienen para buscar pareja. Repito, vienen para buscar el reino de Dios y su justicia, para ser salvos, para vivir una correcta vida cristiana y llegar al cielo. No obstante, en esa época, muchos venían con esa clase de mente adultera. Buscaban pareja para fornicar. Por eso, Dios me guió a predicar por siete semanas sobre estos temas de integridad sexual. Pensé que quizá muchos jóvenes se irían de la iglesia al terminar las siete semanas de conferencia, pero no fue así. Sí, algunos se fueron. No obstante, fueron muchos más los que se quedaron. Sin embargo, ese era y es el camino angosto que conduce al cielo. Pero muchos no quieren escucharlo. Aún ahora, si comparto estos temas, algunos jóvenes se marcharán de la congregación. Hermanos, repito, la santidad es el único camino para llegar al reino de los cielos. ¿O acaso preferirían que les dijera que pueden vivir una vida cristiana permisiva con el pecado? ¿Preferirían que les dijera que todos van a ir al cielo sin importar la clase de vida que vivan? No, hermanos. Yo no puedo hacer eso. Si practican el pecado, irán indefectiblemente al infierno. No deben ser cristianos tibios ni mediocres. Deben tener fe espiritual, una fe firme, con obras, verdadera, viva. Si vive guiado por sus instintos, es decir, si es semejante a un animal, no crea que será salvo solo porque viene a la iglesia. Eso no lo hará hijo de Dios ni irá al cielo. Por eso, en el pasaje antecitado, Dios dice que nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos diferentes ni superiores a los animales. Si el ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios vive como un animal que tiene solo alma y cuerpo, al final irá al tormento eterno en el infierno porque el espíritu del ser humano es eterno y no puede extinguirse. Para llegar al reino de los cielos deberá recobrar el valor original y la autoestima propia que Dios le dio al ser humano. En otras palabras, su espíritu deberá nuevamente tener dominio sobre su alma y cuerpo. Únicamente entonces será hijo de Dios creado a la imagen del Altísimo y así disfrutará de la vida eterna en el cielo. En la próxima prédica compartiremos la forma en la que su espíritu vuelve a vivir, esto es, vuelve a estar activo y tiene dominio sobre su alma y cuerpo. Concluyo el mensaje. Amados hermanos en Cristo, Lucas capítulo 9 versículo 25 menciona, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En otras palabras, ¿de qué le aprovecha ser presidente o dueño de una empresa transnacional se acaba suicidándose? Usted sabe que muchos de esos supuestos magnates acaban quitándose la vida. Algunos se suicidan aventándose del edificio donde estaba su oficina. Su cuerpo queda hecho pedazos y toda su sangre esparcida por el pavimento. ¡Qué muerte más horrible! ¿Verdad? Jamás se le debe cruzar la idea de quitarse la vida. Hermano, si alguien realmente conoce y experimenta el amor de Dios y del Señor jamás, repito, jamás pensará en el suicidio. Reflexione en esto. De nada le sirve a alguien ser dueño de todo el mundo si al final se destruye a sí mismo y se pierde para siempre. Pregunto, ¿cuál es el beneficio de ganar dinero si al final va al infierno? A pesar que obtenga riquezas, fama y poder en este mundo, si su espíritu no es salvo, terminará en la miseria total, en el tormento eterno. Usted viene a la iglesia para que su espíritu sea salvo, es decir, para ser salvo. Usted ora y ayuna para despojarse de todo pecado y llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. No viene a la iglesia para seguir viendo pornografía y tratar de seducir a una hermana ni para buscar novio o novia. Si viene a la iglesia con ese objetivo, al final usted mismo optará por irse de la congregación. Sería mejor para usted que al morir su alma desapareciera, tal cual lo hacen los animales. Pero no se engañe, si persiste en su mal camino, irá a sufrir por la eternidad en el infierno. Así que, hermano, no ponga su esperanza en lo material de este mundo que es pasajero y temporal. Más bien, busque la vida eterna e invierta lo que le resta de vida de manera valiosa. Sea sabio, deje de pecar y viva y viva una vida santa y pura. Así acumulará recompensas eternas en el cielo. Comparta en todo tiempo el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de vida eterna con misericordia y amor por las almas que están muriendo en el pecado. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que esté preparado y listo como la perfecta novia del Señor, esperando con ansias el pronto retorno de su amado novio. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera. Toda enfermedad contagiosa. Fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Fuera. En el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre fortalece fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!